¡Muy buenas grumetes! Bienvenidos un día más a ¿Cómo se prepara? En esta ocasión os voy a enseñar a limpiar un calamar. Muy fácil, ¿a que sí? ¡Vamos a ello! Lo primero que vamos a hacer es coger del sifón, que es esta parte donde está la cabeza, y con el dedo gordo vamos a tirar hacia afuera, así. Y aquí tendríamos ya la cabeza con la tinta. La tinta para sacarla, muy facilito, con estos dos dedos, vamos metiendo así, hasta que lo vamos sacando. Una vez llegados a este punto, cortamos aquí, y ya tenemos la tinta sin romper y sin nada. La tinta para utilizarla bien la tenemos que meter en un morterito con un poquito de vino blanco, machacarlo y luego quitarle esta telilla. Ahora vamos a quitarle el sifón, metiendo el dedito por dentro del sifón, y tirando así. Y ya tenemos el sifón. El sifón se come también, no me lo tiréis. Y ahora vamos a cortar el calamar a la altura de los ojitos, así. Asegurados bien de que se quede aquí el aguijón, porque esto no se come. Esto lo vamos a tirar. Y aquí tendremos las patitas o los rejos. Para quitarle las aletas y quitarle la piel del calamar, vamos a hincar los dedos pulgares adentro. Una vez tengamos una de las incisiones, con el otro pulgar vamos a bajar hasta abajo, y vamos a ir dándole la vuelta, así. Y aquí tendríamos el tubo del calamar totalmente limpio, y tenemos aquí las aletas con el resto de piel. Para quitarle la piel de las aletas, con un cuchillo vamos a quitar esta parte, quitamos esta piel, y con el dedo gordo vamos a meterlo por aquí, y vamos a ir separándolo así, de tal manera que ya no queda. Con esto agarramos la piel, metemos y lo quitamos. Ya tenemos las pieles sacadas. Ahora, la parte de las aletas tiene una membrana dura que es donde estaba unida al calamar, que es esta de aquí. Pues bien, con un cuchillito lo quitamos, así. Y esta pielecita vamos haciendo así, con el cuchillo raspándolo, hasta eliminarla del todo. Esta piel es lo que hace que luego se encoja más el calamar, así que es casi mejor quitarla. Y ya tenemos una de las aletas limpias. Con la otra vamos a hacer el mismo procedimiento. Y lo quitamos. Ahora para el calamar tenemos dos opciones. Si lo vais a preparar en anillas, ahora os enseño cómo se hace. Pero si lo vais a hacer en trozos para hacerlo en su tinta o en guisos, cogemos una tijera y la metemos, lo abriríamos del todo, lo abrimos y ya lo cortamos como queramos. Pero en este caso os voy a enseñar a darle la vuelta al calamar de una manera muy fácil. Tenemos dos opciones. O bien cogemos un archiperre de estos, o cualquier cosita que tenga esto sin nada, la punta sin nada, y lo metemos así. Lo ponemos aquí, ¿vale? Lo giramos y hacemos, con esto hacemos un agujero y lo metemos por dentro. De tal manera que ya se ha dado la vuelta. Y una vez así nos la apoyamos en la tripa, donde queráis, y vamos dando la vuelta. Así. Cogeis de aquí para que no se os rompa y seguís dándole la vuelta. ¿Veis todo esto? La pluma la tiramos y todo esto lo quitamos. Ahora os voy a enseñar un truquito de cómo cortar el calamar en anillas de la manera más fácil que hay. El calamar habéis visto que tiene un lado ovalado y otro lado más plano. Bien, pues el lado ovalado nos lo ponemos mirando hacia nosotros. Luego con el cuchillo vamos a ponerlo así y vamos a poner los deditos así, para que no nos corte, ¿vale? Fácil. Y ahora cogemos así y vamos cortándolo así. Vamos moviendo la mano y lo cortamos entero. Y este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y no olvidéis compartirlo por las redes sociales y suscribiros al canal para no perderos ninguna de mis recetas ni mis formas de limpiar el pescado y el marisco. ¡Hasta la vista, grumetes!